En la luz, tú y yo, se apagó la luz sin saber si quiero, nos faltó el valor para salvar la idea. ¿Qué no sucedió? No alcanzó a entender, pero algo falló, esa es la verdad, nunca imaginé que este amor fuera a terminar. Fue volviendo el mar, fuego y libertad, algo que será una sola vez, cuando se ha querido con el mismo corazón. Y ahorita se nota, cuando se ha querido con el mismo corazón.